De Inma Penitas, que es una ilustradora extremeña. Ha sido un detalle personal hacia Silvia. Nos ha llegado desde Extremadura. Extremadura, perdón. Gracias por todo lo que nos inspira y por todas las mujeres que vas a inspirar a lo largo de la historia. Muchas gracias por haber asistido a todas. Muchas gracias. No quiero subrayar que las cosas que yo hice son cosas que yo he aprendido de la lucha, como luchas de mujeres, de las mujeres que hacen trabajo jesual, mujeres que hacen trabajo doméstico, de tantas mujeres que trabajan, que han luchado. Y creo que, porque se ha hablado de la producción del conocimiento. Bueno, yo soy convencida que no hay conocimiento que sea de cualquier valor que no llegue de los movimientos, que no llegue de la lucha. Son las luchas que cambian la condición de la vida, que abren el cerebro, que te hacen pensar nuevas cosas, que desmantelan todos los asuntos que tú tienes y que te hacen ver nuevas posibilidades. Es de aquí que nace. La academia se nutre. Hemos visto que la academia se ha nutrido de la lucha. El feminismo sale, entra de la academia, saliendo de la calle. Y muchas veces la academia se ha perdido. Y no siempre ha dado a la calle lo que ha ganado de la calle. Esto se debe recordar. Gracias.